¿Qué sabemos sobre el último ataque en Poltava, además de la información sobre el importante número de personas muertas y heridas? Buenas tardes. Para responder a tu pregunta, la información sobre el ataque aún es limitada, pero se sabe que dos misiles balísticos rusos impactaron en Poltava. Poltava se encuentra alrededor de 320 kilómetros al sureste de Kiev, como podemos ver en el mapa. En Poltava viven alrededor de 300 mil personas y la ciudad ha servido como refugio para personas que huyen de la zona de conflicto, por lo que tiene una densidad poblacional alta. Los informes indican que los ataques impactaron en un colegio y en un hospital. Hay rumores de que la instalación educativa atacada podría haber sido en realidad una instalación militar, pero no se puede confirmar esa información por ahora y las cifras están aumentando. Se confirmó que hay 47 muertos y 208 heridos. Y al observar las imágenes del lugar, es probable que el número de víctimas aumente debido a la gran cantidad de escombros. Asimismo, Zelensky anunció a través de Twitter que se realizará una investigación exhaustiva y solicitó ayuda a los países de Occidente para obtener misiles de defensa y otras armas, y que se eliminen las restricciones para que Ucrania pueda atacar las bases de lanzamiento de misiles en Rusia y proteger a los ciudadanos ucranianos del llamado terror ruso. También enfatizó que cada día sin tomar medidas cuesta vidas. Y esto es parte de una serie de ataques recientes en Kiev en las últimas 24 horas, ¿no? ¿Qué sabemos sobre esto? Ayer comenzó con un ataque de misiles rusos en Dnipro, en el que hubo un muerto y tres heridos. Y luego, como mencionas, anoche hubo una ola masiva de ataques con misiles rusos en la capital, Kiev. El ejército ucraniano derribó 22 misiles crucero y balísticos, que es una cifra importante. El alcalde de Kiev informó que la planta de tratamiento de agua y una entrada del metro sufrieron daños y que la estación de metro ha servido de refugio. Además, dos escuelas y una universidad también resultaron dañadas, justo en el primer día de regreso a clases, que normalmente es un día de celebración en Ucrania. El momento que eligieron no parece una coincidencia, ¿verdad? Y en lo que respecta al conflicto en general, hubo una gran escalada. Y luego de la incursión en Kursk, Rusia ha intensificado su acción militar. Rusia ha ganado alrededor de 500 kilómetros cuadrados de territorio y está en una posición ofensiva y avanzando en el conflicto. Y a pesar de todo lo que ha hecho Ucrania, parece que Putin está centrado en el Donbass y sigue avanzando. Y las próximas 10 a 12 semanas serán muy intensas.